Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de coronavirus y específicamente acerca de las diferentes vacunas que en la actualidad están aprobadas en varios sitios del mundo y que ya se están generando esquemas amplios de vacunación. De hecho, se calcula que al día de hoy, 21 de julio del 2021, ya tenemos al 25% de la población en el planeta con al menos una dosis de la vacuna, de alguna vacuna. Ahora, ya sabemos, vamos a hablar en este video específicamente del perfil de seguridad, de qué tan seguras son y cuáles son los eventos adversos más frecuentes que nosotros podemos esperar. De nuevo, pensando que ya muchos estamos recibiendo estas vacunas y que hay mucha información que se está generando. Recordaremos que en términos generales nosotros tendríamos tres principales tipos de vacuna o tres diferentes mecanismos por los cuales se llega a la vacuna. Punto número uno, tenemos vectores virales. Esto es, agarramos un virus, un adenovirus, por ejemplo, y le metemos adentro, este adenovirus no tiene la capacidad normal de infectar a un ser humano, y le metemos adentro el material genético del coronavirus, que es otro tipo de virus, por supuesto. Adenovirus y coronavirus no son lo mismo. Cuando yo le inyecto, eso despierta el sistema inmunológico y me lleva a que yo produzca anticuerpos. El segundo mecanismo es a través de RNA o ARN, por sus islas en español. Específicamente ahí lo que hacemos es que este ARN se inyecta. Estas son como instrucciones para generar proteínas de virus. Estas proteínas de virus se generan y hacemos anticuerpos contra esas proteínas particulares. Por supuesto, aquí no tenemos un virus completo. Es un cachito de material genético de virus que se convierte más adelante en la proteína. No es tal cual un virus completo, que tiene ahí un poquito la desventaja de, como no es un virus completo, la respuesta inmunológica es un poquito diferente. No quiero decir que sea mayor o que sea menor. Eso es una cosa que se determina en ensayos clínicos, no por el mecanismo por el que se genera este tipo de vacunas. Finalmente, el tercer tipo es un virus inactivo, es decir, literalmente un coronavirus que le faltan pedacitos y entonces está debilitado o está inactivado. En este primer grupo de los virales, los vectores virales a los que le meten material genético, tendríamos la vacuna de Astra y la vacuna Sputnik y la de Janssen. Tendríamos por el lado del material genético, la de Pfizer y la de Moderna. Finalmente, por parte de los virus inactivados, tendríamos la Sinovac y hay otros mecanismos y hay otras vacunas. Pero estas son como las principales. De nuevo, hay más en estudio y hay más que saldrán seguramente más adelante. Ahora, en el proceso de aprobación de las vacunas, y esto lo hemos visto ya en videos pasados, especialmente en el video de dónde vienen los nuevos fármacos, que les dejo en la parte de arriba, ya quedamos que hay diferentes fases que tiene que atravesar un producto, ya sea medicamento o vacuna para poder ser comercializado. Son estudios clínicos de fase 1, de fase 2 y de fase 3. Una vez que estamos en los fase 3, que son estudios muy grandes con miles de pacientes en diferentes países, en diferentes centros y que dan un seguimiento un poco más a largo plazo, ahí es cuando ya se somete esa vacuna para aprobación y si mostró una eficacia adecuada y una buena seguridad, entonces se aprueba y se empieza a aplicar en seres humanos. Ahora, por supuesto, cuando yo lo aplico a 10,000 pacientes, la variabilidad que yo tengo entre esos pacientes no es tan grande. Voy a tener pacientes que son jóvenes, pacientes que son relativamente sanos, que tienen algunas características físicas de edad, del lugar donde viven, etcétera, etcétera. Esto lo que permite es, ok, entiendo un poquito el perfil de seguridad y el perfil de eficacia. Ya sé que la vacuna no es riesgosa para la mayoría de la población, pero tampoco tengo la exposición de miles de millones de personas, que eso es lo que implicaría vacunar a todos los seres humanos en este planeta. Entonces, naturalmente, después de que yo tengo la fase 3 y ya está aprobado la vacuna y el medicamento para poder comercializarse, vienen los estudios de fase 4. Los estudios de fase 4 siempre se hacen después de que ya se está comercializando o distribuyendo de manera masiva esa vacuna o ese medicamento. Y, por supuesto, al estar expuesto ya no a miles, 10,000, 100,000, sino a millones de personas, como es en la actualidad, con el 25% de la población ya expuesta a algún tipo de vacuna, naturalmente van a aparecer cosas que no encontramos en los estudios que solo incluimos 50,000 personas. Evidentemente, no podemos llamarle ya un estudio clínico vacunar 25% de la población, porque eso ya es uso en el resto de la gente. Es muy importante seguir midiendo y observando qué es lo que sucede con estas personas, pero en términos generales, cuando llegamos a la fase 3, ahí ya sabemos que la vacuna que está o que va a ser aprobada es una vacuna y una intervención segura. Ahora, ¿cómo se hace esta medición de los eventos adversos? Esencialmente, en el estudio clínico, yo tengo dos poblaciones. Una va a recibir el placebo, entonces recibe agua inyectada, y la otra va a recibir la vacuna, una o dos dosis, dependiendo de la vacuna que estemos hablando. Y, por supuesto, se van a medir en ambas poblaciones, por supuesto, la parte eficacia, que es qué tanto se infectaron, pero también voy a medir la seguridad. Y aquí ya tenemos el primer problema. ¿Por qué? Si yo tengo 10,000 personas en cada una de las poblaciones, y vamos a suponer que estoy incluyendo hombres y mujeres desde los 18 hasta los 70 años. De esas 10,000 personas, naturalmente, así, si no se hubieran metido en un protocolo clínico, va a haber personas que tienen infartos cerebrales, que mueren de repente, que tienen alguna enfermedad autoinmune que les aparece, que se caen de las escaleras y se mueren. Es decir, esas personas continúan con sus procesos biológicos naturales, y las enfermedades que ya les iban a dar, también se registran dentro del ensayo clínico. Y eso puede llevar a cierta confusión. Si de repente en el ensayo clínico aparece que una persona que recibió la vacuna o el placebo tuvo un infarto cerebral, ahí la gente se puede espantar, pero no necesariamente significa que fue debido a la vacuna. Tampoco se vea que no lo fue, pero de nuevo es un poquito complicado saber si es relacionado a la vacuna o no es relacionado a la vacuna. Ahí tenemos la primera complicación, el ensayo clínico naturalmente y el uso en seres humanos, así, cuando 25% de la población ya está vacunada. Establecer la causalidad, es decir, la vacuna fue la responsable que apareciera esto, no es sencillo. No digo que no se pueda, pero no es sencillo y lleva tiempo ese tipo de información. En segundo lugar, el otro problema que vamos a tener es, por supuesto, cuando nos empezamos a exponer esta vacuna a poblaciones que no están naturalmente incluidas dentro de los estudios originales. Por ejemplo, si yo estoy eligiendo pacientes en riesgo de coronavirus, a lo mejor en el estudio original no se incluyeron pacientes en postración, pacientes que están acostados todo el tiempo porque literal no se pueden mover. O a lo mejor no se van a incluir personas que viven en alguna isla del Pacífico porque es difícil en el ensayo clínico incluirlos y darles el seguimiento. Podemos ver cómo el ensayo clínico es fundamental y nos determina que en la mayoría de la población la vacuna es segura, pero cuando lo extendemos, naturalmente van a aparecer nuevos eventos adversos. Ahora, con todo esto, ¿cuáles son los eventos adversos que más frecuentemente encontramos? No con esta, sino con todas las vacunas que existen sobre la faz de la Tierra actualmente. Como estamos nosotros metiendo un componente que va a prender a nuestro sistema inmunológico, ya sea pedazo de virus, ARN, proteína o lo que sea, esa actividad del sistema inmunológico nos va a llevar a tener síntomas. Esos síntomas son básicamente síntomas como de gripe o como de gripa o como le quieran llamar o algún tipo de resfriado. Es decir, frecuentemente vamos a encontrar dolor en el sitio de administración, vamos a sentir cuerpo cortado, fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, vamos a tener fiebre o febrícula. Todo esto es algo completamente natural, no solo de esta, sino de prácticamente todas las vacunas que hay en la actualidad. Porque de nuevo, todo esto que estoy mencionando es algo natural de prender a nuestro sistema inmunológico. De hecho, cuando nos estamos enfermando, los síntomas que presentamos no son por el virus, sino porque el sistema inmune se prende y ataca ese virus o esa bacteria o ese patógeno en su mayoría. Una vacuna también lo va a causar. Naturalmente van a aparecer este tipo de reacciones. Más allá de estas reacciones completamente normales y frecuentes que tienen las vacunas, que además son bastante leves y bastante manejables, con el uso de paracetamol o de algún otro antiinflamatorio no esteroideo, que ya vimos en el video de manejo de fiebre. Literal, ese es el manejo que se puede dar. Podemos disminuir los síntomas. No se recomienda antes o en cuanto yo tenga síntomas, tomar algo para el manejo de esos síntomas, porque esos síntomas me están traduciendo que mi cuerpo está produciendo anticuerpos. Pero si es muy molesto, si tenemos que hacer actividades, trabajo y demás, podemos consumir este tipo de antiinflamatorios y quitar esos eventos adversos. Ya todo esto también lo platicamos en el video en el que yo les cuento cómo fue con la vacuna cuando me la puse. Les dejo en la parte de arriba también para que puedan checar ese video particular. Además de los síntomas clásicos de activar al sistema inmunológico, algunas vacunas, ahora sí por su composición o por la manera en la cual activan al sistema inmune, pueden llevar en poblaciones de riesgo a eventos adversos más peligrosos, pero que afortunadamente son también mucho más raros. Uno de los más famosos es la anafilaxia. Cuando a mí me inyectan algo, mi cuerpo puede tener una reacción alérgica, masiva y que yo requiera atención médica inmediata. Esta es la razón por la cual, si ya les pusieron la vacuna, habrán visto que les piden que esperamos 10 o 15 minutos, justamente para ver que no aparezca una reacción de anafilaxia y si aparece, se puede dar un manejo adecuado rápido, con lo cual salvas la vida del paciente. En México, por ejemplo, ya hemos tenido casos de anafilaxia en vacunación. Me parece que van dos casos, a menos que alguien lo recuerde con más presión y lo pueda comentar en la parte de abajo. De nuevo, la anafilaxia es algo que puede aparecer. De los casos que tuvimos en México, no murieron, al menos estos dos casos de los que yo estoy hablando. Se les dio tratamiento y se fueron del hospital más adelante sin problemas mayores, porque se dio un muy buen manejo de esa anafilaxia. De nuevo, es un evento adverso muy raro que puede aparecer también con el uso de otros fármacos intravenosos. Desde ceftriaxona inyectada intramuscular, existe la anafilaxia. Hasta cualquier otra cosa que nos vayan a inyectar, tenemos el riesgo de anafilaxia con muchas otras cosas, no solamente con la vacuna. Un buen manejo puede llevar a que no sea tan grave ese evento adverso. De eventos adversos más específicos, que dependen de cómo diseñamos la vacuna, las vacunas que tienen un vector viral, en términos generales, son más propensas a causar estados de hipercoagulabilidad y, por lo tanto, de trombos, justo porque están prendiendo la respuesta inmune de manera más general, con muchos antígenos que tiene el virus que estamos inyectando. Más o menos, este evento adverso le da a siete por cada millón de personas y es especialmente frecuente en mujeres jóvenes de 18 a 49 años. Por supuesto, si se están utilizando otros productos que puedan causar coágulos, como los anticonceptivos, esto puede llevar a un riesgo incrementado. De nuevo, si los 120 millones de personas que vivimos en México, por ejemplo, fuéramos mujeres entre 18 y 49 años y nos vacunaran a todos con estas vacunas de vector viral. Más o menos tendríamos 820 personas en todo el país que tendrían ese tipo de evento adverso. Es un evento adverso muy raro. Por supuesto, si le da a un paciente puede ser bastante grave y se tiene que dar un manejo adecuado rápidamente y por eso es bueno saber que puede existir ese evento adverso. Sin embargo, el riesgo que tenemos de morir por coronavirus es mucho mayor que el riesgo de que podamos tener un trombo si nos vacunaran a toda la población con este tipo de vacunas. Otro de los eventos adversos que se ha reportado con las vacunas de ARN viral es específicamente una miocarditis, es decir, hay una inflamación en el corazón. Esto similar a lo que pasa con la infección natural por coronavirus, que ya vimos en la parte de arriba, que puede llegar a causar miocarditis, entre otras complicaciones cardíacas, directamente a la infección natural. La vacuna de ARN se ha asociado también, especialmente en población joven, con este tipo de eventos adversos. De nuevo, este evento adverso es raro, principalmente en pacientes jóvenes. No tenemos todavía una proporción tan bien calculada de qué tan frecuente es, pero más o menos en Estados Unidos, que es donde llevan un registro más amplio, de 177 millones de personas vacunadas con estas dosis de ARN viral, alrededor de mil han reportado este tipo de evento adverso, que de nuevo, muchas veces no es fatal. Ahora, de más largo plazo, la mayoría de las vacunas no generan ningún evento adverso y no hay evidencia de que vayan a generar ninguno. Cuando nosotros estudiamos vacunas, se hace un seguimiento de seis semanas después a la administración de la vacuna, que es cuando se da justamente la activación del sistema inmunológico. Si un paciente después de la administración pasan dos meses, ya se puede dar por terminado el seguimiento para esa primera fase de aprobación de la vacuna. Por supuesto, en el caso de las vacunas de COVID, se han seguido a los pacientes en muchos de estos estudios mucho más tiempo para buscar cuánto dura la inmunidad y para ver qué otros eventos pueden aparecer. Hasta ahora, de nuevo, no ha aparecido absolutamente nada. En la mayoría de las vacunas o en todas las vacunas, no existen eventos adversos a largo plazo. De nuevo, sean principalmente en los dos primeros meses después de la vacunación y es cuando tenemos que estar más pendientes. De manera que la información que le estoy dando ahorita básicamente es para comentar un poquito más de lo que hemos descubierto de seguridad nuevo de estas vacunas, que las vacunas pueden tener eventos adversos, pero que el riesgo de tener complicaciones severas por coronavirus, háblese de muerte, hospitalización, intubación, coágulos sanguíneos, miocarditis, etcétera, etcétera. Es decir, una gran cantidad de complicaciones que no ya cubrimos en videos pasados. El riesgo es mucho mayor con la infección natural que con la utilización de vacunas. Una vacuna, además de que nos está protegiendo de la muerte y de la hospitalización y de que no vamos a transmitirle la infección a las personas que queremos, además es una intervención mucho más segura que literalmente salir a la calle sin cubrebocas. Entonces, con eso espero se animen, espero se vacunen. Todos tenemos que estar vacunados y cuídense mucho. Además de la vacunación, todas las otras medidas de seguridad, por favor, vamos avanzando con la pandemia, pero no podemos retroceder en este momento. Quiero agradecerles que vean hasta este punto el video y quiero agradecer especialmente a las personas que no se suscribieron, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares que nos permite hacer este tipo de investigaciones y generar este tipo de contenido. Este video en particular quiero ubicárselo a Julio Martínez, Raúl Santiago Rodríguez, Silvina Espinosa, Yaya Bravo, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Yami Pascasio, Laila Hernández y Michelle Estrada. Si quieren apoyarnos ustedes también, en la descripción del video van a encontrar tanto la bibliografía para este video como también los enlaces para que puedan apoyarnos con una donación o incluso ir a la tienda del canal y puedan comprar algunos de los libros y de la bibliografía y material que tenemos ahí para ustedes también. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.